hola de ser gamers bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de kakele en esta ocasión les quiero traer es cómo mejorar los ítems en kakele solamente tienen que ir al norte y ya saben el mismo proceso para viajar tienen que ir al barco van al barco eligen la opción norte estoy en muroria por cierto en el mapa muroria norte y van a ir al sur cuando estén al sur van a conseguir un npc que tiene un casquito como si fuera una armadura aquí este es el herrero en el herrero usted hablan con él y seleccionan el ítem seleccionan el ítem cuando seleccionan el ítem ustedes eligen el con que lo quieren mejorar con ataque armadura o magia ahí están los requisitos aquí abajo si se fijan un poquito aquí abajo aquí le dicen qué requisito le piden que 5 le piden 55 cobre esos minerales ustedes los pueden formar en el juego unas minas que están en el huevo de esta manera yo lo voy a dar los links en la descripción para que sigan la guía y que en mineral cobre mineral extraño mineral plata hierro y oro esos minerales ustedes lo van a conseguir yo lo voy a dejar los links en la descripción recuerden que mago y alquimista le piden magia guerrero le pide armadura arquero y furioso le pide ataque bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like y suscribirse al canal nos vemos un próximo vídeo